La ciudad heroica se hace presente en esta temporada de Perú Tiene Talento. Tenemos a la agrupación Batucatá. Nosotros somos Batucatá. ¿Por qué somos Batucatá? Batuca viene en la palabra batucada. Nos encanta la batucada. Y el ta es la fuerza que entregamos al público. Somos un grupo de jóvenes que con instrumentos no convencionales transmitimos muchas cosas. Entrar nuestra fuerza para que logren entender nuestro arte. La idea de hacer esto es porque al ver que normalmente siempre se toca con tambores o bombos, queríamos algo nuevo. Inclusive tocamos cuerpos humanos, como mi compañero. Hola muchachos. Buenas noches. ¿Quiénes son ustedes? Bueno, nosotros somos los Batucatá. Lo que ustedes hacen es parecido a lo que hace Stomp, a lo que hace Mayúmana. Sí. ¿No? Sí. Esa onda. Parecido. Ok, listo. Vamos a dejar un poco la charla para verlos en acción. Disfrútenlo. Adelante, Batucatá. ¡Ahora! ¡Oh! 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 A ver todo hay algo que no lo convence Pobre hombre, ¿qué ha hecho para que le peguen así? Está todo colorado No han hecho un número en todo caso que los vea complementados a los cinco Con ese tipo de números la valla es muy alta chicos Y es tal cual, creo que tienen la esencia Habría que trabajar muchas cosas más Yo solamente quiero decir que ustedes no lo disfrutaron mucho Siento que tendrían que disfrutarlo más Para que proyecten eso hacia el público Gracias chicos, muchas gracias Hasta luego Demasiado Gracias por participar igual chicos, muy amados No, con todo cariño no Le siguen pegando al culo Los shows tienen, tienen, tienen cuantos elementos más Palos, pales Sí, pero lo he visto con las escobas Sí, 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 sí